¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, hay otra! ¡Ah, bajamos! ¡Vamos! 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 Vamo? No, vamo. Vamo? Vamo? Ja ahora sí. Ahora sí hay ahora sí ok. No, que haya estado en el mismo. No, no, no. No, no. ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video